Vamos, ahí tiene su margen, esa es la cabecita, y ahí está, ahí está la cabecita, y ahora hacia el extremo derecho, es el cráneo, esa ruedita es el cráneo. Ahí está, ahí está el corazón, sí, ok, el corazón, sí, podemos saber cuántos latidos tiene, vamos a ver cuántos latidos tiene esa bombita, ahí está el 154, y la próxima vez, en lugar, lo grabamos con el VHS, ok, seguimos grabando, ahorita es difícil saber, el sexo poquito de este, muy chiquitito, pero ya para la otra, sí, ahora vamos a medirlo, vamos a medirlo, y aquí, 12, ya vieron ahí, 12 y 6, y un día, sí, vamos a medirlo, 12 y 4, ahora nos está moviendo, recién que lo enfoqué, se movió, pero como dijo, ah, me están viendo, sí, es normal que se queden más chiquitos, la mayor parte del tiempo duermen los bebitos, y ahora sí, sí, tomo esa imagen porque ahí está la columna, sí, este, el tubito neural, siempre sacamos que, sí, está bien formadito, sí, ahí, por eso tienes, sí, lo blanquito, ¡eh, eh, 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 entonces parece que nos escuchan! Oye, doctor, este, en este tipo, digo, a esta, a esta edad, se puede ver algún, algún defecto, algún down o algo así? Los macros, sí, los macro defectos, sí, por ejemplo, una hernia, el cordoncito, que falla, allá, aquí están las piernitas, todas las hermanas, por ejemplo, ausencia de una extremidad, la falta de cabecita, sí, y a medida que va creciendo, ya vamos viendo las más finas, por ejemplo, lo del labio, el down, también, vamos a ver otras imágenes, cadencita, cráneo, sí, cráneo, oiga, y es uno nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le veo la pancita muy inflamada, solene, no, es uno, es uno, sí, hasta ahorita, ahí, ahí está, ahí está el corazoncito, esta es la, la carita fetal, miren, todo esto es carita, carita fetal, el tórax, ahí andan manitas, ok. Pero cuenta en esa mujer, si tiene de sus dos manitas, lo que pasa es que están en posición fetal, por eso a veces, pero, si la otra vez vimos que estaba completito, si es que la posición fetal es prácticamente, por lo regular es tan así, ya en el otro se va a ver mejor, ok, sí, ya por último, ya por último, 12, 12, con un 10, y si el corazoncito está bien, ¿verdad? Está bien, sí, ya lo, ya detectamos su, su frecuencia cardíaca, y es normal, para nosotros, sí, ahí están las manitas, estas son manitas, está así, como actitud de boxeador, pero es la posición fetal que tiene, agüita, todo eso negro es líquido, todo eso negro es líquido, cabecita, corazoncito, miren, ahí está el tórax, ¿y cuánto mide? ya mide, vamos a medir, 5.5 centímetros, y está bien, todo está igual, el líquido, no hay ningún dato de desprendimiento, su crecimiento es bueno.